¿Qué es la radio? Bueno, para mí la radio es el medio más lindo que existe. Yo primero me siento muy cómoda trabajando en la radio, pero me parece que la radio capta la esencia de las personas. Uno puede entender cómo es otra persona a través de la radio. Además la radio es compañía, es el contacto con el mundo exterior, es prender la radio y saber qué está pasando, es sentirte mal y que alguien te cuente algo, es escuchar una canción que después vas a cantar el resto de tu vida. Me parece que la radio es un medio noble y yo amo la radio. Aprendí a amarla, aprendí a conocerla estando en la radio. Escuchaba radio cuando era chica, pero no tanto como veía tele, me parecía que era más atractiva la tele. Pero realmente estando en la radio, viendo lo que significa, lo que motiva, la compañía que es, lo que genera, lo que se puede incidir en otro, ayudar a otro. A partir de eso es que amo la radio.